Hola, soy María Paz, que mi negocio se llama Tara Publicidad, hay ventos de regalos publicitarios de todo tipo, y ya está mi segundo curso, el primero fue de marketing digital, ahora es este de Metrum Unicornio, y que ya me ha servido en esta semana que lo hice, ya me sirvió, me llamó un cliente, necesitaba llenar un contrato con algunas cosas, era todo lo que ya me habían enseñado en la clase, y excelente con esto, incluso yo misma le di más valor a mi negocio, lo encontré que es mucho mejor y más grande de lo que pensaba, y hoy día que fue la clase de finanzas fue como llevar a lo fácil, entonces como todo, llevarlo al papel y ordenarse, y realmente sirven mucho, está todo muy fácil y te dan todo más o menos al más rápido, porque uno siempre anda muy ocupado con muchas cosas que hacer, y a lo mejor le da más tiempo a lo que es la venta, y a organizar y administrar el negocio, pero acá te van a ayudar un montón, realmente de corazón le recomiendo que lo hagan, sobre todo los que están más ocupados. Gracias.